¡Fuera! Oye, Luli, es que el lunes tengo examen... ¡Oh, razonidos! ¿O quieres pasar a la historia como la Yocono que disolvió nuestro grupo? ¿Nuestro? Pensé que éramos invisibles. Bueno, hombre. Luli, las invisibles. Me gusta, se queda. ¿Qué pasó? ¿Me buscabas? Llegas tarde, corazón. Estaba estudiando con Mariana. ¿Con la ñoña esa? Aguas, ¿eh? No se te vaya a pegar. Bueno. Para que chequen lo que es ser una super... ¡Superstar! Este es el demo de mi primer álbum. Tres disqueras se lo están peleando. ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Ya lo viste! ¿Sacaste mi nombre? ¿Cómo sale? ¿Y mi foto? Ay... Sorry, nene. Pero el que vende es el mío. Ay, sale muy bonito. Bueno. ¡Posiciones! ¿A dónde? ¿Qué importa. Ya vi que no me necesitas. No estarás pensando en irte con otro grupo, ¿verdad? ¿Yo? Claro que no. ¿Cómo crees? Bueno. Entonces siéntate y míranos. ¡Posiciones! Yo soy única, tan fantástica. Si quieren aprender, me pueden invitar. Ella es única, tan fantástica, que alumbra este lugar. Si quieren aprender, me pueden invitar. Pero nunca seremos como ella, estrella de verdad. No sabías que eres súper... Horrible. Sí, 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 sí. Ándale. No sabía que tenías una voz tan chillona. Última chance, mija, ¿eh? O le bajas a tus decibeles o estás fuera. No, tú vas allá. No, yo me... ¡Ay! Solo imítenme.